vamos a estar poniendo en una olla agua la cantidad suficiente para que la pasta quede tapada le vamos a agregar una hoja de laurel un poco de aceite y si quieren agregarle sal en este momento le pueden agregar para que la pasta quede un poco salada pero si no este paso es opcional y esperamos a que comience a hervir cuando el agua ya esté hirviendo le vamos a agregar la sopa en este caso estoy usando codito pero ustedes pueden usar espagueti o la sopa de su preferencia y vamos a dejar a que se cocine aproximadamente por 8 minutos para revisarla después de 8 minutos vamos a revisar nuestra sopa vamos a saber cuando ya está lista tomamos una sopa y la probamos la sopa tiene que estar cocida no tiene que saber a crudo pero tiene que estar dura todavía para que no quede pastosa esta nos va a ayudar para que no se bata a la hora de ponerle la crema como pueden ver aquí les estoy mostrando se parte pero todavía está firme todavía está algo dura pero ya se siente que está cocida entonces este es el punto que estamos buscando si después de 8 minutos su sopa no se ha terminado de cocinar es importante revisarla cada 2 minutos para que sepan cuando ya está lista cuando ya esté lista la van a retirar del fuego y lo siguiente que vamos a hacer va a ser a colarla cuando la sopa ya está fría o tibia lo siguiente que vamos a hacer va a ser a cortar el jamón lo vamos a cortar en cuadritos vamos a estar usando piña en almíbar y vamos a cortarla en cuadros pero si ustedes no quieren que quede dulce su sopa entonces este paso lo pueden omitir y para terminar esta receta vamos a agregarle crema y es así como finalizamos esta receta como pueden ver es una receta muy fácil de hacer rápida y en este tiempo en que comienza a hacer calor es una receta ideal espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya sido de utilidad gracias por su apoyo y no olviden que si les gustó la receta me regalen un like los invito a que se suscriban al canal comenten compartan y muchas gracias por haber visto la receta buen provecho adiós